Estamos al pendiente de lo que sucede en el INE con estos simuladores de la democracia como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y quienes voten, consejeras o consejeros, a favor de aplazar temporalmente, como le han llamado, la revocación de mandato, Ricardo. Así es, querido público memorioso, Vicente. El INE tutelado por Lorenzo Córdoba, este golpista de la democracia, ya sea lista para sabotear la consulta, el mandato de revocación de mandato. Y bueno, a ver, primero que nada debemos entender qué es, en estricto sentido, la revocación del mandato. Dicho en términos estrictos, es el instrumento de participación que solicita la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada o no en el desempeño del titular de la presidencia de la República, en este caso el presidente López Obrador, a partir de qué? De la pérdida de confianza. Es decir, se trata de dejar que López Obrador continúe o no en el puesto, que es lo que han estado haciendo a través de sus campañas, a través del golpe blando. Es decir, sería la mar de deseable que la gente dijera que no, pero no lo va a hacer. Y Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y todas sus huestes en el INE lo saben. ¿Y cuál es el argumento de Córdoba? Que debido a la reducción de presupuesto para 2022, el INE indicó que debería realizar un ajuste y que, bueno, le faltarían dos mil 554 millones de pesos para cubrir la consulta de revocación de mandato. Perdón por el exabrupto, querido público memorioso, pero qué jalada y qué mentira roñosa, porque hay que recordar que el INE está pagando sueldos por el triple a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama y a otros consejeros, el triple de lo que gana el presidente de la República. Pero bueno, ¿qué se supone que debería de hacer el INE en el caso de la revocación de mandato? Bueno, pues como organismo garante de la democracia en este país, debería llevar a cabo la promoción del voto. Debería garantizar la observancia de los principios de certeza, de legalidad, de independencia, de imparcialidad, de neutralidad, de máxima publicidad en todas partes de objetividad y no lo va a hacer. No lo quiere hacer Lorenzo Córdoba y eso es un franco desacato que vulnera la democracia participativa del pueblo mexicano. Ahora Córdoba sale con la grasejada que quiere aplazar esta revocación por falta de presupuesto, por favor. De ser así, la propuesta de Córdoba se discutiría como ya se está haciendo y se estaría votando. Ya está la sesión ahí del INE en pleno. Pues qué barbaridad, qué tristeza, qué locura. Y todo esto porque Córdoba se resiste a revisar a fondo el presupuesto del INE y transparentarlo. No extraña porque, amigo íntimo de Enrique Krause, el presidente del INE posee toda la actitud de los académicos e ideólogos neoliberales. Entiendas, Leo Zuckerman, Amparo Cazar, Sergio Aguayo, Ricardo Rafael de la Madrid y toda esta gente que hemos desenmascarado aquí que están ávidos de dinero. No olvidemos, público memorioso, que este pupilo de José Goldenberg junto con Ciro Mugayama obedecen a intereses mezquinos que nada tienen que ver con las demandas democráticas del pueblo mexicano. Les importa un bledo, un cacahuate, la democracia, que justo es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho precisamente del pueblo a elegir y a controlar a sus gobernantes. No quieren ser controlados, no quieren ser auditados, y de ahí que no les interese la ciudadanía ni ser, por supuesto, buenos árbitros electorales. Ahora que estuviste aquí en la Ciudad de México, querido Vicente, ¿no nos encontramos al consejero Murayama en las calles del Centro Histórico? ¿Y qué hizo al vernos, Vicente? Correr hacia una camioneta lujosa y evadir las preguntas periodísticas que se le avecinaban. Y eso hacen con el pueblo. No darles la cara, no transparentar, ni ingunear. Yo soy la ley y no admito que nadie me cuestione. Así se ostentan. Vergüenza debería de darles que los ciudadanos, que la población sí se pueda organizar con su propio dinero. Sin duda, una vergüenza para la memoria de Arnaldo Córdoba, este personaje. Lorenzo debería definitivamente de estar sometido a juicio político. ¿Por qué? Por desacato a la Constitución. Y aunque les duela en lo más profundo del alma, se va a establecer el presente histórico, lo quieran o no, como lo dijo el presidente López Obrador hace rato en la mañanera. Mi querido Ricardo, ya salieron algunos de los peones de Lorenzo Córdoba en los medios de comunicación a lavarle la cara y a golpetear. No sé si escuchaste las declaraciones de Marco Levario Turcot de la revista Etcétera, que tú conoces muy bien. No sé si las escuchaste o te las vuelvo a poner. Las escuché. Me torturaste un poco, querido Vicente. Pero por supuesto que vi a este personaje teatralizado, exultante siempre, que bueno, pues es parte de los elogiadores, no solamente de Lorenzo Córdoba, sino prosélito de Enrique Krause. O sea, hay que recordar que Enrique Krause salió y pidió dinero para que se siguiera apoyando a la revista Etcétera. Este personaje está vinculado desde los inicios de la revista Etcétera con otro crítico de López Obrador, otro crítico de la Cuarta Transformación, otro crítico del pueblo, que es Raúl Trejo del Arbre. Raúl Trejo del Arbre fue el que fundó esa revista precisamente y Marco Levario, pues es la pirañita ahí que se está encargando de hacer el trabajo sucio. No es periodista, no hace investigaciones, va del lado que le conviene, no es un personaje de izquierda, es un personaje que se pasea por las calles de Cuba y dice que es una dictadura. Así de incongruente es este sujeto que, bueno, pues se va y se presenta a los foros que le dejan. Ha estado sentadito ahí con Lolita de la Vega, la priista emblemática. Ha estado sentado con Carlos Loret de Mola dando su opinión, esta opinión carente de argumentos, pero siempre enfática y teatralizada. Hay poca credibilidad en Marco Levario Turcote porque ya todo lo que tenga que decir es simple y sencillamente porque se trata de un prófugo de los fideicomisos, un prófugo de la gente que se dedica a hacer estas campañas de odio porque no le están dando dinero, porque no le están dando publicidad. Ahí se le da tantita publicidad y es como un elixir que va a aliviar todo su resentimiento. Pero ya les dijo el presidente López Obrador, no se les va a dar dinero y que sigan despotricando. Y eso es lo que quiere la gente, querido público memorioso, que el presidente ya no le dé dinero. Esta presidencia ya no le da dinero a estos personajes y por eso están enojados y se han conjuntado en un nido de víboras. Raimundo Riva Palacio, Marco Levario, Krause, El Universal, Reforma, todos estos personajes que vivían de las asociaciones civiles y que no eran otra cosa que donatarias autorizadas y que no estaban declarando todo el dinero que les caía a manos llenas ante el SAT. Querido Ricardo, antes de que te vayas, ¿por qué no nos dejas tu opinión acerca de esta reunión de gobernadores? Fíjate que, hablando de personajes, es viernes. Te ofrezco una disculpa, le ofrezco una disculpa. Hablando de personajes extraños, Pedro Ferriz y Jar, el hijo de Pedro Ferriz de Con, me tiró a mí la bolita por algo que pasó ayer en este encuentro de gobernadores en Tabasco y digo, bueno, está bien, le voy a contestar. Dice, ahí está Francisco García Cabeza de Vaca, que no lo iba a arrestar, pinches burros, me cae de madre, les creen todas. ¿Qué opinará el hocicón de Vicente Serrano? Pues yo opino que el presidente no lo vi vestido de policía ayer, la última vez que supe, es presidente, no fiscal, ni juez, ni nada que se le parezca. Ah, pero ¿cómo chingan su madre estos personajes cuando sienten ellos que el presidente intenta meter la mano al Poder Judicial? ¿Quién chingados les entiende? Ningún Chile tembona, literal. Pedro Ferriz Híjar, pero dame tu opinión, querido Ricardo Sevilla, acerca de esta reunión de gobernadores. Terminaron, creo yo, así lo entendí, doblando la manita, los más ruidosos de los opositores, Andrés Manuel López Obrador, García Cabeza de Vaca, Riquelme de Coahuila, Diego Sinué Rodríguez de Guanajuato, y por ahí se me debe de escapar uno, pero todos, Pan Pri, todos, Movimiento Ciudadano, Verde, todos estaban ahí. Así es, también se te escapa, por ejemplo, Maru Campos, que el presidente acaba de estar precisamente allá en el, pues ahora, no sé si llamar el gobierno que va a encabezar Maru Campos, que me da a mí muchísima desconfianza, pero en efecto, pierden el piso estos personajes porque el presidente de la república es eso, es un presidente, es el jefe del ejecutivo y no es un porro como Marco Levario, no es un porro como Pedro Ferriz, el propósito de cerrar filas, este llamado que hace el presidente de la república en esta conferencia nacional de gobernadores, pues tiene el objetivo que ellos pierden de vista, que es el pueblo, se convoca a cerrar filas con el propósito de que todos los mandatarios estatales, ojalá, y el gobierno federal puedan enfrentar pues todos estos desafíos en materia de fortalecimiento no de un grupo político, no de un partido político, no de un grupo empresarial, sino del pueblo, el fortalecimiento a la federación, a los 32 estados de México, el fortalecimiento a la seguridad, a la salud, entre otros temas, eso es importantísimo, y no se tiene que pedir, que perder de vista, y por supuesto estos delirantes querrán que el presidente de la república le ponga unas esposas a estos personajes, pero no va a ser de esa manera, el presidente está ahí para dialogar, y ese es el llamamiento que hace que todos los estados de la república asuman un diálogo para que se encuentre un nuevo rol, un nuevo vigor al federalismo, al auténtico federalismo, y que exista una coordinación entre todos los gobiernos a partir de este planteamiento que hace el presidente de la república, y quien no lo querría, solamente de cerebrados como estos que mencionas, desearían que México estuviera en llamas, no para nada, se necesita de la coordinación entre los gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, esa es la agenda prioritaria, la agenda que sirve a la gente, agenda, insisto, de recuperación económica, de seguridad, de salud, entonces yo veo muy bien, ojalá que estos personajes hicieran una reflexión más profunda de todas estas tonterías que están diciendo, cabe destacar que, pues, el mandatario que no asistió fue, pues, ese rijoso de siempre, Enrique Alfaro, que permanece todavía ahí en una especie de disidencia solitaria. Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te busque en tus espacios, para que esté al pendiente de lo que publican en Regeneración MX, en fin, para que te siga en redes sociales? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme por favor en mi cuenta de Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, en mi página personal, y en la página, en la fanpage, Ricardo Sevilla, así nada más, síganme por favor también en Regeneración MX, en el programa Los Datos Duros, hoy tenemos programa precisamente a partir de lo que se derive en esta reunión apócrifa del INE, y bueno, pues estamos ahí de lunes a viernes en punto de las cuatro de la tarde y hasta las cinco y media, nos vemos también al rato en los tiempos de canallas, esta parodia que tenemos también de lunes a viernes de ocho a nueve, y bueno, lean, lean por favor Regeneración MX, donde estaremos dando cuenta precisamente de todo lo que se diga en esta vulneración a la democracia de 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 la democracia Así es Ricardo, estamos teniendo un problema de audio, un delay, un retraso, no sé si ya habías terminado, perdón por interrumpirte Ricardo. Ya terminé querido Vicente, y bueno, no me resta más que mandar un abrazo a la audiencia, al público memorioso, a ti y a Ceci allá en producción. Te mando un abrazo Ricardo, muchas gracias. Híjole, qué complicado en ocasiones.